Sabes, 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 hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí Sabes, 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 que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, 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 que lloraste por las noches como ayer lloré por ti Oye, 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 a este loco sentimiento que vive dentro de mí Y ahora bien, déjame volver contigo, si fallé, perdón, querido, déjame amarte otra vez Otra vez, y esta vez será por siempre Yo nací para quererte y que vivas para mí He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te pedí Olvidar de quién Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre a ti te olvidaba A mí me daban todo por nada Pues sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Para qué Para qué llorar por ti Si tu corazón no es mío No hay derecho Ni razón Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión Yo no puedo reprocharte Es más quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar Yo no sabía olvidar Pero aprendí Necesito una compañera Que me ame Que me ame Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad La felicidad La felicidad La felicidad Felicidad, ¿dónde estoy? Yo la quiero encontrar Y yo no sé quién piende más Aquí en esa despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que a ti pedí Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que a ti pedí Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé Contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone el miedo De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Nunca oí consejos y me enamoré Yo abrazé el sueño Y tú siempre volando Tan alto Tan alto Te gusta el dinero Y la comodidad Por eso me venas Muy triste y herido De muerte Qué suerte Oro Tú me has cambiado Por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó más De lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro Cambió tu amor Madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapara Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras Entrenen Mi mente Si mi mente está cansada De tanto Quererte De quererte De quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras Entrenen Mi mente Sé muy bien Sé muy bien Que por su culpa Perderé El semestre Pero la quiero La quiero No quise No quise darte todo Todo de mi vida Saqué de mis adentros Lo que ahí crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz en mi pecho Que no me mentía Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti Como yo Algún día Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿Quién llorará por ti? Gracias.